hola bienvenidas y bienvenidos a todes a la bella y la bestia de personaje con la bella porque también hay otro juego parecido que puedes usar a la bestia que de hecho ese no lo puse en la lista porque no llegaba a pasar el primer nivel era muy muy difícil así que nada podría probarlo de vuelta a ver qué onda pónganme en los comentarios si quieren que lo juegue así que nada vamos a empezar bella ama francia con sus maravillosas montañas y ríos ondulantes pero ella anhela algo más que la vida provincial del pueblo solo su amor por su padre y el mundo mágico de los libros la mantienen contenta bella hace viajes frecuentes al pueblo y siempre se mantiene en su lugar favorito la librería de los controles este juego me acuerdo que lo descubrí en los roms de cómo se llama de la compu me lastimó un pichón como es eso si soy una princesa se supone que soy amiga de las aves y los animales siempre es como el día anterior tiene que haber un botón para hablar no 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 esto era remolesto me acuerdo le fue el gastón aquí está ella bueno acá nos podemos mover pero primero por esta vez vamos a dejar que nos hable gastón escucha bella he estado pensando bella gastón qué agradable sorpresa gastón si estoy llena de sorpresas no de todos modos he estado pensando que piensas demasiado y después comenzarás a tener ideas bueno simplemente no es saludable sigue mi consejo y cásate conmigo mientras pueda bella tienes razón gastón pensar está afuera y casarse contigo tampoco lo pensaré dos veces gastón mira lo fácil que fue hey espero un minuto bella bueno básicamente lo mandamos a volar acá no podemos esconder porque básicamente no vas a estar no va a estar persiguiendo y molestando a cada rato vamos a hablar con esta no sé con qué botón hola hola ahí está anciana no hay agua ahora mis plantas morirán oscamente dejo fuera de acá panadero mira la fuente está seca bueno vamos a ir ahí soplando el ojete Pastor Esperaba que mis ovejas pudieran beber algo de la fuente En las nubes siempre estaba Granjero de calabazas El pueblo toma el agua del arroyo fuera del pueblo Bueno, acá básicamente nos está dando una pista de más o menos lo que tenemos que hacer No, fuera, fuera, fuera Dale, háblale Dale, que viene el efú La puta que te parió No No Fuera Que no quiero casarme con vos ¿Por qué no le habla? Ahí está la concha tu madre Eh, carnicero Esta es la temporada de deslizamiento de rocas Bueno, este también más o menos nos da una pista de una cosa Ay, vámonos de acá Eh, contable Eh, contable ¿Por qué? Hola, Bella 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 Bonjour Eso seguro es un hermoso libro de cuentos en tu ventana delantera Contable Te lo he estado guardando, Bella Pero me preguntaba si me harías un favor primero Estaría feliz de hacerlo Bueno, necesito que alguien catalogue todos estos libros Bueno, a ver Bueno, a ver No, no Se me cayó un libro Me recuerda al bonus del rey león Esta pumba ahí con los bichitos Igual por lo que recuerdo La verdad es que solamente te da eso básicamente Puntos Así que vamos a dejarlo por ahí No sé por qué tardan a hablarles Ahí está Como que no sé Como que no sé No me lo toma a veces Chicas jóvenes Oh, Gastón es tan ensoñador Cállense ¿Por qué? Criminal Qué dolor en el cuello No, sí, ya sé No, salí ¿De qué lado viene? Uff A red Ah, mirá Me dio puntos por esquivarlo Me fui delante suyo y ni se muto Ay Uy, que me caigo Bueno, supongo que me dio puntos Porque básicamente teníamos que venir acá Para ver que hay una piedra Que nos está estorbando el paso Lo que tenemos que hacer ahora Qué pajarito de mierda Es ir a hablar con Gastón Fuera Gastón Gastón ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Acá está Con cara de Oh, la puta que me parió Gastón Hola, Bella Bueno, acá tenemos varias respuestas Para hacerle La primera Gastón, te he estado buscando La segunda Buenos días, Gastón La tercera Hola, Gastón Adiós, Gastón Bueno, vamos por La segunda Gastón Eh, Gastón Entonces Has estado Has llegado a tus sentidos Bueno, tenemos varias respuestas Para darle Eh, no Pero gracias por tu preocupación, Gastón Aún no Ya nos conoces A los tontos soñadores Un minuto Acá estoy Fui a prender el aire Porque me estaba dando calorcito Eh, bueno La respuesta 3 Dice En realidad Me preguntaba si Me ayudarías Gastón Eh En realidad Es mi encanto Lo que necesitas Mis músculos O ambos Bueno, varias respuestas La primera Verás Hay una enorme roca Que bloquea el arroyo Pensándolo bien No importa Realmente Se ve pesado Y no me gustaría Que te lesiones Nada La segunda ¿Alguno de ustedes Ha visto a mi padre? Encontré Algunos libros En la librería Que mi padre Podría usar Para su invento Pero son demasiado pesados Para que yo Los lleve Bueno, obviamente Nos hace muy fácil Las respuestas La primera Gracias por tu preocupación Bella Pero no te preocupes Nada podría romper Este ego Lefu Probablemente Sea solo Una pequeña Piedra Gastón Gastón Guijarro O roca No hay nada Que no pueda mover Y te lo demostraré Vamos Ahí se está moviendo solo Ahí vemos como subió el agua Creo que podemos avanzar Pero antes Tenemos que hablar Con el granjero Granjero De calabazas La concha De tu madre Como se cayó Bueno Ya que perdí Me fijé Si realmente Había que avanzar Por acá Y me encontré Con esto Fuera pajarito Vida a vida Así que Si Básicamente Tenemos que avanzar Por allá Por más que tengamos Que hablar Con este señor De las calabazas De las calabazas A ver Por dónde anda No hay duda Que una chica Rara Es Ahí está Me hiciste caminar Bueno Hablo solo Ni siquiera Apreté para hablarlo Ayer me perdí En el bosque Finalmente Lo conseguí Viajando Hacia el norte Cada vez Que veía Una rosa amarilla Hacia el este Cada vez Que veía Una rosa blanca Y hacia el Noreste Cada vez Que veía Una rosa roja De hecho Vamos a notarlo Un momento Muy bien Espero que Simplemente Tengo que avanzar Todo derechito No No Ah Ok Ok Ya está Me acuerdo que de chica Hacía captura de esta parte Porque es muy bonito El bosque Y los arbolitos Con pint Bien hecho Bella Hacía captura Y lo guardaban Con pint Vamos a esperar un poquito Que primero Que primero nos muestre Todo el texto Bella regresa a casa Y descubre Que su padre Maurice Se había ido A la feria Con su invento De cortar leña Cuando Philip Regresa solo Bella se da cuenta De que algo Terrible Deba haber sucedido Ella monta a Philip En el bosque Para encontrar A su padre Pero cuando Philip Se asusta Y echa a Bella Ella se encuentra En el bosque Peligroso Bueno Como era esto Flor azul Espina roja Flor azul Espina roja Bueno Acá hay Una flor azul Vamos a ver Como era esto Bueno Según esto Al noreste Supongo que será acá Cada vez que veíamos Una flor roja Acá hay una flor blanca Así que hay que ir Al este Parece Y volvimos acá Eh Yo me agaché Vamos a entrar por acá Entonces No sé No me confundí Aca una amarilla ¿Qué qué? No me acuerdo Que era La amarilla Dice Hacia el norte Así que supongo Que ¿Por qué no entró? A ver si no responde bien Supongo que por acá Al norte No Volví Quiero volver Donde estaba A ver Primero por acá Vamos a pasar Por al lado Entonces A ver Qué onda Uff ¿Por acá? Supuestamente La roja Es el noreste Vamos a entrar No sé No 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 la concha escuché muy fuerte el ruido me cagué todo estaba como re concentrada para mí se confundieron en la traducción o algo digo en el texto y es noroeste debe ser con la roja ves acá ya avanzamos a otro lado con la amarilla era era el norte y acá nos topamos con un azul que si no mal recuerdo era todo al este y ahí está el castillo por aquí bien hecho Bella me dijo Bella Bella se encuentra con un castillo oscuro y sombrío llama a la enorme puerta cuando nadie responde ella entra creo que se refiere a Ding Dong y Lumière se presentan y Bella comienza a buscar en el castillo ella se sorprende al descubrir que su padre ha sido encerrado en la mazmorra cuando aparece la bestia terrible ella valientemente se ofrece a tomar el lugar de Maurice como su prisionera la bestia acepta su oferta libera a su padre y encarcela a Bella en el castillo la bestia prohíbe a sus sirvientes alimentar a Bella si ella se niega a cenar con él pero desobedecen su orden y tratan a Bella como una invitada de honor como es esto no era de honor una servilleta qué la fruta su metal Canadians 3 Hues hora hora 12 12 1 Hola Ah, mirá Me está operando el texto ya Son imágenes para deleitarse Una de las mejores escenas de la película Que por cierto Esta película junto con Pocahontas, Saladín también Y las sirenitas Es una de mis películas favoritas De princesas de Disney Bella quiere explorar el castillo Lindón y Lumière Le suplican que obedezca A la orden de la bestia De permanecer fuera del oeste Pero una vez Se han ido Su curiosidad se apodera de ella Y entra en el ala oeste Es un poco molesto que el texto vaya tan lento O sea, me parece bien que te dé la oportunidad de avanzuar cuando vos quieras Apretando Enter Pero mira como que revisó Pero como que va muy lento el texto ¿Puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? Oh no, laberinto no Es obvio lo que va a pasar Pero una rata Bueno, no, pensé que me iba a hacer Un hachazo No, me confundí Lumière Lumière No deberías estar aquí, mademoiselle De vocabmadme El maestro estará muy molesto Oh, me hace empezar de vuelta Espérate, entonces será Ah, ya están abiertas Ok No Porque siempre me confundo Quizás en la otra que entre mal Va a estar ding-dong No, porque justo cuando me estoy agachada Esta parte así con murciélagos y ratas Me acuerdo el de la bella la bestia Con la bestia usando la bestia Que dije que era muy difícil Y no llegaba a pasar el primer nivel Venían murciélagos por todos lados Ratas Destacaba todo el mundo Era re difícil me acuerdo Oh Ay Lindo No se permite a nadie en el ala oeste Está prohibido Bueno, por un lado quería toparme con ding-dong Ya que me topé con Lumière Ay Bueno, me quitaron todas las llaves, che Porque quería probar a ir en la puerta del principio Que no me fijé ahí No, me confundí Me confundo los botones Bien Bien, bien, bien Ay Bueno, fuego, tenemos fuego Espérate entonces Será por acá Por acá Por acá Por acá No, acá estaba Lu No, está bien Sí, 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 llegué Ay Pero no me da tiempo Pero no me da tiempo a hacer nada Rápido que viene lo bicho No No Voy a morir Sí, 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 sí Espérate, espérate Espérate, espérate Ah, mira Ah, mira Esta bella parkour Pfff Bien, creo que hemos llegado Bien, creo que hemos llegado Uy, el espejo Ay, no Ay, no vi Ah, mira El espejo me dice dónde ir Oof Oof Bien, bien Toma 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 ¿Qué le pasa? Se volvió loca Es como diferente esta llave Ah, porque me parece que yo vi una puerta al final, pero no me acuerdo de dónde, por acá No, me parecía Bueno, por lo menos no me quitaron la llave maestra A ver si me acuerdo No sé si era acá el final de todo No A ver Y acá ¿Qué le pasa? 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 Bien hecha Bella Huyendo del castillo y montando a Philip al bosque prohibido Bella está atrapada por lobos hambrientos Pero la bestia acude en su rescate arriesgando su vida por la de ella Ah, bueno, y pasamos a esta escena La escena toda re trágica, están por comer la bella y va a rescatarla y de repente fue un bailecito Ya está difícil, eh, agarran Lleguenme vida, no, pétalos De que el sol saldrá Fabulancestral Yo no lo entiendo Puse enter a ver si era como, no sé Ah, bueno Lo vi en causa Bella y bestia bailan en el elegante salón de baile del castillo Cuando la bestia deja que Bella se mire en su espejo mágico Ella ve a su padre débil, perdido en el bosque Qué lindos dibujitos Aunque le rompe el corazón La bestia permite que Bella vaya en ayuda de su padre Bella encuentra a Maurice Y lo lleva a casa a la comodidad de un fuego cálido Gastón ha estado incitando a los aldeanos contra Maurice Cuando se entera de que la bestia es real La turba enfurecida sale disparada hacia el castillo Sí, hay que quemar la casa Gastón encierra a Bella y a Maurice en el cobertizo de leña Pero el polizón chip Libera a Bella y a Maurice Usando el invento de Maurice para cortar leña Sabiendo que la bestia está en peligro Bella corre hacia el castillo Sobre Phil Hola, qué tal Qué, qué, qué me lastima Espera, espera, espera Qué me lastimo No entiendo que me lastima Encima no me puedo agachar Ah, trampas Recién las veo No, para qué salto No, no, dejá de saltar cuando veas murciélagos Ahí va Lo quería esquivar saltando Ah, no, 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 no Ah, ok, ok, ok Punto guardado Ah no de no peoria. No. 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 Ah, ah. Ah, no la la la. No Ok, ok Bien, bien, bien Bien hecho, bella Bella se acerca a la bestia Pero Gastón clava el cuchillo en la desprevenida bestia Bella acecha sobre la bestia caída Y proclama su amor por él El amor de bella por la bestia rompe la maldición Y él se transforma mágicamente en su forma humana Enamorados Bella y su príncipe humano Bailan juntos y viven felices para siempre No sé por qué cuando era chica En la escena de la película Cuando está la bestia de espaldas en su forma humana Que se recién se transforma Y se da vuelta de repente y muestran la cara No sé por qué me daba cringe Y medio que me reía con mi hermano O algo así, como que medio nos reíamos Como que me gustaba más de bestia Después de más grande no Cuando la volví a ver la película Igual la verdad que la miraba bastantes veces Pero después como que me dejó de dar cringe Como que dije Ah, no, no estaba tan deforme ¿Y la gente? ¿Dónde está la gente? Bueno, el bonus más pedorro de todo el juego Ok Ok Ah, ok No, otra vez siguen sin refundarme esa tecla No sé por qué Bien hecho, Bella Has ganado Los créditos Normalmente suelo saltar los créditos Pero la verdad que como muestran imágenes Bastante bonitas Y relacionadas con la peli Las voy a dejar mientras me voy despidiendo Así que nada Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de darle me gusta De suscribirse Y compartan que eso me ayuda también Gracias por jugar Creo que acá termina El fin Bravo Así que nada Nos vemos en la próxima Chau 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 Habla Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.